¿Cómo te hiciste hincha de River? Hombre, River es un equipo que siempre me ha gustado, ¿no? Sobre todo por la gran hinchada que tiene, siempre alentando al equipo y la verdad que lo admiro muchísimo, sigo todos los partidos. River Play, Boca Juniors, racional. Yo soy muy fanático de River Play. Entonces yo dije, hostia, tener aquí el partido, tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Yo tengo que estar ahí con mi equipo, con River, alentando. Se daba la circunstancia de que yo jugaba partido con mi equipo, el Athletic Club de Bilbao, el lunes. Y el partido era el domingo, un día antes de mi partido. Nosotros estábamos en descenso, era diciembre, el equipo estaba horrible. Pero yo decía, o sea, esta situación es una vez en la vida. Es única. Yo me veo aquí vídeos, partidos por internet y vienen aquí a jugar, tengo que estar. Entonces llamé a Omar, que es mi persona de confianza, y dije, Omar, alquilamos una furgoneta, nos vamos a Madrid, vemos el partido, volvemos durmiendo, y al día siguiente juego mi partido. Y así hicimos. Llegamos a Madrid y digo, no puedo ir así con la cara descubierta, que mañana tengo partido y voy a salir en todos lados. Estoy aquí en Madrid viendo una final. Entonces, ¿qué hicimos? Me cogí una peluca, unas gafas, una gorra, y fuimos para la calle. ¿Con la peluca? ¿Un peluca y todo? Fui barra brava. Que bonita, ¿eh?